Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video, video que les debía, que estaba pendiente de hace unos meses que pudimos probar el MG5, quedó pendiente la prueba de aceleración, aquí la tienen, vamos a hacerle su respectiva prueba de aceleración al MG5, a diferencia que la vez pasada tuve a prueba la versión con caja CVT, ahora lo tengo a prueba con caja manual, entonces vamos a hacerle su prueba de aceleración, ya saben vamos a hacer 3 corridas y de esas 3 corridas obtenemos 3 resultados y de ahí sacamos un promedio para llegar a nuestro resultado final, este MG cuenta con un motor 1.5 litros de 4 cilindros con 113 caballos y pues ya está toda la información, vamos a darle a la prueba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bien amigos, pues ahí estuvieron las 3 corridas, promedio de 14.24 segundos, ese fue nuestro resultado final, recuerden las pruebas las hacemos en la ciudad de Puebla, la altitud sobre el nivel medio del mar está por ahí arriba de los dos mil y tantos metros, siempre en la pantallita azul que sale de su lado izquierdo del video, ahí pueden ver toda esa información de las condiciones de la prueba, la temperatura, la altitud, todo eso para que pues tenga un poquito más de credibilidad o que puedan comprobar a esas condiciones, es a las condiciones a las que estamos obteniendo esos resultados, entonces pues este MG5 ya lo conocimos, te dejo el link para el video del interior y también el video de la prueba de manejo que le hicimos a pues ese modelo que tuvimos a prueba hace un tiempo, que fue con caja CVT, entonces yo me voy a despedir, mi nombre es Sergio, esto es Auto7 y yo te veo en el siguiente video. Gracias.